Buenos días, señorías. Buenos días a algún compañero también de departamento. En materia de consumo, siempre hemos avanzado a toque de Europa, bien sea de derecho europeo, bien sea de jurisprudencia europea. Ambos se han erigido una y otra vez en los grandes valedores y defensores, protectores de los derechos de los consumidores y usuarios. La mecanismo de integración. Pero es en ese mercado donde han colisionado, por una parte, los principios de derecho civil, el de transparencia, el de información, el de autonomía de la voluntad y, por otra parte, el objetivo fundamental del derecho europeo del consumo, que no es otro que la protección de la parte más débil en las transacciones económicas. No existe, sabemos, un verdadero mercado sin un derecho público de consumo vigilado y aplicado coactivamente por autoridades administrativas. Y nuestro derecho público de consumo en España, aunque, como bien se ha dicho, desarrollado incipientemente, debe de seguir avanzando y debe de hacerlo pronto. Porque la debilidad de nuestro derecho de consumo se ha dejado sentir de una manera importante en la despotección de muchos consumidores que han sido víctimas de prácticas abusivas, en su mayor parte por las entidades bancarias, que se han servido también de las condiciones generales de la contratación de esas cláusulas predispuestas para abusar de ellos. Esas cláusulas que se encuentran, como bien se ha dicho, en numerosos productos financieros, en préstamos hipotecarios, pero un tipo de contratación está en masa que no es solo algo únicamente de las entidades de crédito, que lo es también de las grandes empresas en prácticamente todos los sectores de actividad en el ámbito energético, telecomunicaciones, transporte o la gran distribución. El elemento clave no es la información a proporcionar, que lo es, sino la desigual capacidad que tienen las partes contractuales. Y por eso necesitamos una protección pública de la parte más débil de la contratación, frente a las lógicas de abuso de esas entidades, de esas empresas, y el mirar hacia otro lado de muchos tribunales españoles, de los legisladores, el Tribunal de Justicia Europeo continúan labrando el camino de la esperanza y marcando las tareas que hay que acometer. Se puede y se debe avanzar, se ha de hacer efectivamente. Y en ese sentido, la PNL que ustedes traen aquí, que habla del control de transparencia en la contratación predispuesta, es un elemento interesante de avance. Frente a la opacidad y al abuso en el que hemos vivido, que ha sufrido directamente, como bien se ha dicho también, la gente a través de esas entidades bancarias, de esas empresas, necesitamos la transparencia, necesitamos la garantía, necesitamos la protección de los consumidores y de los usuarios. Vaya por delante el interés que a mi grupo le suscita esta propuesta y la conveniencia de la misma para proteger efectivamente a los consumidores y usuarios que siguen desconcertados por lo que vivieron y lo que viven en la actualidad. Recordemos que hoy les han prometido tribunales que van a llegar a las capitales con recursos para que sus procedimientos sean agilizados y son tribunales que no llegan, que no llegan con los recursos y que generan gran desconcierto. Una pena, como siempre, que la justicia siempre se le haga avanzar lento cuando están en juego nuestros derechos. La transparencia efectivamente es un elemento crucial para luchar contra el fraude y la corrupción en todos los ámbitos, en el público y en el privado. La falta de transparencia, ha dicho el Tribunal Supremo y creo que es necesario leerlo tal cual dice, trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato. Y es que está ahí la clave de la cuestión. No es sólo hablar de claridad o de comprensibilidad de las cláusulas que lo es y es importante, sino también ver cómo el consumidor, cómo el adherente, que es algo más amplio que el consumidor, debe poder conocer el sacrificio patrimonial que le supone la contratación que va a realizar, los riesgos de la contratación que va a realizar. Y hemos tenido sobradas muestras de que esto no ha sido así. Que esos adherentes, que esos consumidores que han suscrito esas cláusulas, esos contratos no eran conocedores de todos los riesgos que comportaban para ellos. Que lejos de sus deseos y de sus intereses ha quedado la realidad de lo que han acordado. Por eso valoramos su PNL, valoramos esa necesidad de modificar la normativa autonómica para incorporar la transparencia en la contratación pública también, un sector importante donde la transparencia es una herramienta para facilitar la mayor concurrencia y para rendir cuentas a una sociedad sobre la gestión de recursos públicos y hablar efectivamente de eficacia, pero también de eficiencia. Un instrumento, el de la transparencia, para avanzar en el paradigma del buen gobierno y de la integridad de las instituciones. Nuestro modelo de contratación pública necesita reducir esos espacios de opacidad y esa ausencia de tensión competitiva. Y no lo dice Podemos, lo dice también la Unión Europea y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Su PNL habla de articular protocolos de transparencia y estamos de acuerdo en que eso sea. Y estaremos más de acuerdo si es con un diálogo abierto con la sociedad civil, particularmente con las asociaciones de consumidores. Su PNL habla de un observatorio junto con universidades, organizaciones y entidades representativas de la contratación. Nosotros hemos incorporado y hemos querido hacer hincapié en las asociaciones representativas de consumidores y usuarios. Se ha deslizado ahí un más que le pido que quite porque no haría justicia al sentido que tiene. Esas asociaciones cuyo papel ha sido, que están presentes hoy aquí, cuyo papel ha sido la defensa decidida de los derechos de los consumidores, tienen que estar presentes, reconocidas en esa apuesta por un observatorio. En nuestra enmienda también consideramos necesario instar al Consejo a crear un grupo de trabajo sobre cláusulas abusivas con representación paritaria entre empresas y consumidores. Porque la transparencia y las cláusulas abusivas son un anverso y un reverso de una misma realidad. Y hay que estudiar esos casos, esos contextos y de ello también han pedido asociaciones de consumidores como ADICAE que se trabaje en este sentido y por eso lo hemos incluido. Además hemos decidido incorporar algunos otros elementos que nos parecen que complementan el sentido de su propuesta y lo hacen porque incorporan mecanismos de garantías. Sabemos bien quienes venimos del mundo del derecho que los derechos de poco sirven si no van acompañados de las necesarias garantías. Y en ese sentido hemos introducido dos aspectos. Uno, instar al Gobierno de España a adecuar la ley de enjuiciamiento criminal a los avances producidos por la jurisprudencia española y europea en materia de acción judicial colectiva que tantos réditos podría estar dando para los consumidores, usuarios y también de la actuación de oficio del juez ante las cláusulas abusivas que si bien se está produciendo no está contemplado en nuestra realidad y siempre insisto a toque de jurisprudencia. Pero también hemos querido incorporar y termino con ello la revisión de la legislación vigente para extender el control de la transparencia a la contratación entre empresarios para proteger a los pequeños y medianos empresarios que sabemos bien que como adherentes también están en esas posiciones vulnerables de inferioridad en la negociación. Confiamos, señor Mata, que su grupo socialista sepa ver la importancia, la complementariedad de estos aportes cuya inclusión valoraremos para votar a favor de su PNL. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mata. Gracias. 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 Gracias.